Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es domingo 15 de diciembre de la tercera semana de Adviento. Es el domingo de la alegría ante la venida inminente del Rey que quiere nacer en cada corazón. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de Mateo. Capítulo 11 del 2 al 11 Juan oyó hablar en la cárcel de la actividad del Mesías y le envió este mensaje por medio de sus discípulos. ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús respondió, vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y oyen. Cuando se fueron, se puso Jesús a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten elegantemente habitan en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo que sí, y más que profeta. A este se refiere lo que está escrito. Mira, yo envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Les aseguro, de los nacidos de mujer, no ha surgido aún alguien mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el último en el reino de los cielos es mayor que él. Palabra del Señor. Meritemos y oremos. La esperanza tiene sentido si aquello por lo que se espera habrá de producir contento y alegría al alcanzarlo. El gozo o disfrute depende en gran medida de lo que se valora. No todos disfrutamos por igual de los mismos bienes, pero hay bienes que son comunes y que hay que trabajar para que se vuelvan realidad. Trabajar en la esperanza. En esto consiste el tiempo litúrgico del Adviento. En la lectura del profeta Isaías que se escucha también hoy, el anuncio de una condición natural de ensueño en la frontera del norte, allí donde la amenaza para el país y la propia ciudad eran permanentes. Por eso el grito profético a cobrar ánimo, a no desfallecer, a no avilanarse ante la desaladora situación que asfixia a todo. Nada de abatimiento ni cobardía. Levante el ánimo. Porque de ser así, anuncia el profeta, todos verán la gloria de Dios. Entonces, la esperanza de la salvación anima a trabajar por el retorno de los deportados del país. Entonces brotarán canciones y habrá fiesta en todo el pueblo. Trabajar la esperanza es anhelar la fe para doblegar las adversidades. En el Evangelio que hemos escuchado, Por su cuenta, la esperanza o la salvación esperada se mira como una realidad presente en Cristo, Jesús de Nazaret. Y el evangelista Mateo la describe con trazo de Isaías, para que sus oyentes entiendan que Jesús es la salud que Dios ha enviado para favorecer a los relegados. La esperanza cristiana, cabe aclarar, no consiste en transponer al más allá la solución a las penalidades de aquí y ahora. Más bien, trabajar en la esperanza consiste en empeñarse por vencer los infortunios presentes, con la certeza de la alegría festiva de la salvación que Dios nos ha aportado en nuestro Señor Jesucristo. Él es el ancla de nuestra alegre esperanza. En la liturgia de hoy, celebramos la salvación que nos aporta ya al tiempo que trabajamos por los bienes que alegren a los más desfavorecidos, hasta que los pobres reciban esa buena nueva. En un llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús del 15 de diciembre del 2017, se nos dice, Apóstoles de mi Sagrado Corazón, deseo que todo el amor que arde en mi corazón por cada uno de ustedes a que oren, transformen sus vidas con la oración. Nada será transformado si no hay oración y acción. La oración da fuerza para que actúen en la misión. Por eso yo oraba a mi Padre todas las noches, para tener fuerza, para realizar mi misión, al día siguiente entre los pobres, entre los enfermos, entre los posesos, entre los afligidos. La oración lo cambia todo, pero si no oran, no verán los frutos, porque la oración es importante. Si oran de verdad, con el corazón, si oran sin mezquindad, ni egoísmo, si oran según mi divina voluntad, si oran con amor, si aman lo que oran, van a cambiar, sus vidas cambiarán, por la gracia de mi Padre, y la fuerza del Espíritu Santo. No dejen de orar, no cesen de alabar, oren, oren siempre. Oren también para que puedan comprender la grandeza de mi apostolado y la urgencia de mis llamados de amor y de conversión. Oren y crean en la fe que entenderán lo que nuestros sagrados corazones quieren hacer en cada uno de ustedes. Y a ti pequeño, profeta, las tres espinas que místicamente se te dieron, una es para reparar la rebeldía de la humanidad hacia mi Padre. La segunda, para reparar la dureza del corazón del hombre para escucharme. La tercera, por todos los que rechazan mi Espíritu Santo y no dejan que Él actúe y transforme sus vidas, hablarás con la fuerza de mi Espíritu, porque es urgente la conversión. Yo los bendigo con amor y misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y que todos sigan pasando un feliz domingo.